de Miami en una moto. Y si traje se me sube, se me vio todo. Así, fue como Karol G embelezó a Venezuela hace poco menos de dos semanas y de eso estamos hablando de hoy. No específicamente del concierto en general, sino la estrategia de marketing que dicho suceso, precisó para que lo... Mira, 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 mi lírica. Es que no, estoy lanzando unas líricas a ver si puedo llegarle un poquito a Jesús que sigue con nosotros. Estábamos hablando y Alejandro había dejado una pregunta al aire que me encantaría, Alejandro, que si pudiese refrescarla para el público que quizás se está uniendo en este momento. Claro que sí, estábamos hablando en cuanto al marketing de qué pasa cuando te haces viral sin esperarlo, sabemos que no es casualidad, tenías la fórmula sin saberlo, te hiciste viral, ¿cómo saber aprovechar eso? Porque es importante saber, ok, esta fórmula funcionó, ¿cómo hago para seguir utilizándola sin que canse, para renovarme, para... O sea, ¿cómo podemos nosotros entender esto? Mira, primero creo que hay una raíz que mucha gente en casa se está preguntando, ¿cómo me hago viral? Y la fórmula de la viralidad, que evidentemente lo que hace es aumentar las probabilidades de que eso pase, para mí es muy sencillo. Y es entender, como les comentaba, la red social lo que le interesa es la retención del usuario, porque el negocio de Instagram, Facebook, YouTube, Google, TikTok, LinkedIn, es pauta de publicidad. ¿Cómo marca la red social? Con las empresas que le den publicidad. ¿Y cómo vende la publicidad? Con los usuarios que se quedan consumiendo todo el contenido de redes sociales. ¿Cómo generas tu retención? Aquí te voy a decir el 99% de las personas qué es lo que hace y qué es lo que no está haciendo el 1%. Y esto es un gancho, esa es la primera parte de un video. No es lo mismo que yo te diga esto de esta manera, que todos se quedaron como qué es lo que no está haciendo el 1%. Terminé de decirlo. Eso, esa es la primera pieza de un video viral. Tienes que tener un gancho muy atractivo para que la gente se quede a saber y averiguar qué es lo que tú quieres hacer. Luego el tema está en no de inmediato decirles qué es lo que no hace el 1%, sino poder con historias, estadísticas, información, alimentar lo que vas a fundamentar para que ellos se queden a ver el video. Pero en una sola parte. ¿Ah? En una sola parte. Claro, en una sola parte. Y luego es que le das el fact o le das el dato o le das el secreto al final. Al final puede ser en 30 segundos, en 45, en 1, dependiendo de tu formato. Y ya por último, haz el call to action, que debe ser una orden, no una sugerencia. Ya cuando entendemos esto, nos hicimos virales. Pegamos el video. Chévere. Hay dos cosas que hay que saber. Lo primero es que un efecto, que yo le llamo el efecto bola de nieve, si te hiciste viral con un formato, ahora toca replicarlo. No vas a hacer el mismo video. Pero la gente se queda en tu red social porque le gustó ese formato y eso que hiciste. Entonces tu responsabilidad es comenzar a montar contenido de otro tipo, pero en menor cantidad y replicar este formato. Tú sabes eso, es que yo me hice viral en mi Instagram, pero no por una foto mía. Yo tengo como 10 años subiendo contenido de lo que me interesa a mí. Subí un video de mi perrita, Mamba. Imagínate tú. Y tiene 800 mil comentarios, una broma así, 800 mil vistas. No recuerdo, de verdad. Y yo monté una foto mía y tiene el me gusta de Alejandro y de las cinco productoras que hay aquí. Pero ojo, ojo, el mío siempre lo vas a tener. Es verdad. Y es importantísimo. Mira, me ocurrió también, fíjate, ya también para poner nuestros casos, yo quise innovar o quise más bien renovar el contenido que estaba subiendo en redes sociales. Tú estabas haciendo exactamente lo que él está diciendo. Claro, y empecé a subir contenidos de tips de comunicación, comunicación no verbal, lenguaje corporal, que es importantísimo hoy día en redes sociales aprender a hablar, que por cierto, hablas buenísimo, estaba escuchando que tienes una muy buena oratoria. Es rapero. No, no, mucha fluidez al hablar. Estaba haciendo como el análisis aquí como profesor de oratoria, me parece genial, pero empecé a hacer esos videos en Instagram y uno de los videos llegó como a 530 mil o va por 530 mil porque sigue subiendo y hablo de cómo lucir atractivo a través de la comunicación no verbal. Es decir, evita, por ejemplo, cruzar las manos, evita tocarte constantemente la nariz porque eso te hace sentir inseguros. Entonces, hablando de ese tema, de cómo lucir atractivo o seguro a través del lenguaje normal, se disparó increíblemente. Entonces, dije, ok, a la gente en Instagram le está interesando el tema de cómo lucir seguro, atractivo a través de estos elementos y empecé a hacer más contenido similar y han tenido 40 mil, 25 mil, quizá no al nivel, pero sí ha funcionado. Entonces, yo creo que es entender eso. Entonces, Mamba se tiene que convertir en tu producto. Mamba es mi producto. Mamba es tu producto. ¿Qué pasa? Hay videos como esos, que son videos que evidentemente... ¿Son un tiro al piso? Es complicado, sí, pero luego no vas a mostrar a Mamba solo para hacer tiro al conmama, ¿no? Ahí tienes que darle la vuelta. ¿Qué pasa? Con lo que tú comentas, eso que estás haciendo es increíble, porque es lo que la mayoría de gente no hace. Y yo le pongo un ejemplo muy sencillo. Voy a un local y como un plato que me encantó, un arroz chino. ¿Por qué voy a volver? Para comer arroz chino. Si yo vuelvo y no hay arroz chino, ¿qué pasó aquí? Claro, qué importante eso. Es exactamente lo mismo. Entonces, claro, recuerda que todo el tráfico que te llega es famoso. O sea, que la gente que ahorita me se mete en mi perfil y dije, una foto de ella, ¿pero qué pasó aquí? ¿Dónde está la perra? ¿Dónde está Mamba? Claro, quieren verla. Eso pasa muchísimo. Y eso la gente no lo sabe. Entonces, claro, se desmotiva, porque se hizo mirar con un formato, no lo continuó, y viene el bajón de nuevo y es, ay, es que la vida me odia, Mark Zuckerberg me odia. No, Mark Zuckerberg no te odia. Mark Zuckerberg no te conoce. No sabe quién eres. No te conoce. Solo que si tú no das ese puente, es importante. Y luego, aquí viene la última parte, que es la monetización. ¿Qué es la monetización? Cada número en una red social puede ser un cliente, si lo sabemos hacer. ¿OK? Y al final, aquí les regalo otra frase, que es de mi mentor, Abilma Núñez. Yo no vendo, yo ayudo. ¿Y cómo ayudo? Entonces, vendo. ¿Qué pasa? Más que pensar, fíjate, me agarró de tu tema, más que pensar en qué le voy a vender a la gente, pensemos, ¿cuál problema tienen las personas para ser atractivos y lucir seguros cuando hablan a la cámara? A este problema, este problema, este problema. Imaginemos que sacamos un e-book donde tú le das los cinco elementos con un video grabado de cómo desarrollar una mayor seguridad en la cámara. Y esto lo vamos a hacer una publicidad en Instagram, pero segmentada a los que vieron tu video viral. Eso se puede hacer y la gente no lo sabe. Entonces, imagínate que a esas 500 mil personas, que no todas se quedaron en tu red social, evidentemente, les damos este anuncio, los invitamos a este producto. No te imaginas los picos de facturación que puede generar un video viral si lo sabemos aprovechar y si pensamos en ayudar, más que en vender. Mire, yo como profesor de oratoria te veo y creo que tienes la fórmula también ganadora. Estoy seguro de que en tu red social te quieren muchísimo por la forma como explicas. Creo que es muy sencillo y es lo que la gente necesita, que le solventen una necesidad, que les hace una necesidad de instruirse de contenido. Por cierto, voy a hacer un pequeño paréntesis porque se me ocurre un chiste con lo del tema de Mark Zuckerberg. Es como que, a ver, pónganos acá en cámara. Yo sé que tú me vas a seguir la pista. Es como que, concha, Mark Zuckerberg me odia. Y Mark Zuckerberg y que... ¿Quién eres? Ok, ahora sí. Quiero hablar, disculpen eso, quiero hablar de tu proyecto. Tengo entendido que quieres impactar a 10.000 vidas y quieres, bueno, enseñar a cómo impactar a 10.000 vidas. Cuéntanos un poco de eso que yo creo que vale también el espacio para hablar del proyecto. El año pasado nace este proyecto porque gracias a ti tuve la oportunidad de presentarme con Blima Núñez y con Ismael Cala en Miami en su evento El Negocio de Ser Tú. Y públicamente me hicieron hacer un compromiso y fluyó y nació el tema de impactar 10.000 vidas desde Venezuela, documentarlo y este año volver al evento a mostrar cómo lo hicimos. Hoy en día ya llevamos 1.500 vidas impactadas, un poco más, y la gente se preguntará y cómo se contabiliza cada impacto y cuál es el motivo de impactar a través de la educación digital y presencial. O sea, todo lo que sea un curso, todo lo que sea un evento, todo lo que sea una mentoría, una asesoría, un servicio que impacte positivamente a las personas a través de las estrategias que les doy y les genera un resultado, es una vida impactada. Y evidentemente también es romper un poco el molde porque desde donde estés, cuando tú te das cuenta que lo externo condiciona, pero no influye en tus resultados y que lo interno es lo que genera lo externo, quiero también romper esa mentalidad de que desde Venezuela no se pueden hacer las cosas. Si yo logro, y sé que lo voy a lograr, se van a acordar de mí, impactar 10.000 vidas desde aquí con la educación, evidentemente, de marketing digital, presencial y digital, ¿por qué nos tenemos que poner barreras cortas y por qué nos tenemos que poner metas escasas simplemente por una creencia interna? Entonces, el motivo está en seguir impactando a estas personas, ya pudimos impactar gente en México en un evento que estuve, ahorita nos tenemos que ir a Estados Unidos de nuevo, entonces, me tiene muy entusiasmado este proyecto porque creo mucho en que la educación con acción transforma vidas. Muy bueno. Yo creo que tú vas a ganar muchos seguidores hoy a través de este programa y bueno, además de lo que vas a seguir haciendo, por cierto, a propósito de tus redes, regálanoslas para que las personas desde ya vayan siguiéndote y vayan ampliando a través de esa plataforma el contenido. Bueno, me pueden seguir en cualquier red social como arroba elrapero marquetero con K de marketing. Los espero por ahí. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy en La Tizana. Para nosotros fue un placer verdaderamente conversar contigo. Sentimos que hemos aprendido muchísimo y esperemos que este aprendizaje, esta pequeña lección se multiplique y que se haga viral a través de la pantalla y a través de cualquier dispositivo. Hacemos una pausa acá en La Tizana. Ya regresamos. Ya regresamos.